Los videos increíbles, asombrosos e inesperados no siempre están a la orden del día, pero aquí te los mostraré. Este tipo de situaciones no ocurren muy a menudo, pero cuando suceden gracias a los distintos tipos de cámaras pueden llegar fácilmente a la internet. Antes de comenzar dale like a este video, suscríbete si no lo estás, comenta y comparte. El automóvil no sale del estacionamiento, no hay un milímetro de espacio libre cerca. Un intento de tocar ligeramente un automóvil vecino tampoco ayudó. El propietario no apareció, por supuesto lograron irse, pero ¿cuánto tiempo tomó? La mujer trató amablemente a un vecino en el corcho con un cigarrillo extra, y aquí el motociclista, encajado entre los autos, resultó ser muy útil. El hombre galante ayudó a pasar el cigarrillo y siguió conduciendo. Futura estrella, deje que el pasajero sentado a su lado sonaría, pero al negro no le importa. El interpreta una canción conmovedora con inspiración, y quien sabe, muy pronto el cantante se convertirá en una celebridad mundial. ¿Cuánta carga puede llevar un coche viejo y maltrecho? Sí, soportará el peso más que el suyo. Como una hormiga, cinta de silicona, ¿no es magia? En instantáneamente detiene el flujo. El tipo solo tenía que colocar un trozo de cinta adhesiva en el barril. Este es un columpio fronterizo, y el hecho de que México está separado de los Estados Unidos por un alto muro, no quiere decir que la gente no pueda comunicarse y divertirse, sin prestar atención a los obstáculos. A medida que avanzan las piscinas creativas, las piscinas ocultas se encuentran entre las más magníficas. Pero este se lleva la palma en serio. Es una piscina subterránea completa disfrazada del césped normal. La piscina en el video parece ser real, pero no estoy seguro acerca de la hierba en la parte superior de la piscina deslizante. La piscina en el video parece ser real. ¡Suscríbete al canal!